Un día como hoy, 18 de junio, pero del año 1916, se fundaba la Liga Guaireña de Fútbol, una de las ligas más antiguas y una de las selecciones más exitosas también del Torneo Nacional de Interligas. Es por ello que preparamos un especial por otro aniversario más de la Liga Guaireña de Fútbol. Hoy, 18 de junio, celebramos el aniversario número 108 de la Liga Guaireña de Fútbol, fundada en el año 1916 por Francisco Ruffinelli como primer presidente y Leonardo Apleyar como vicepresidente. Los clubes Estero Bellaco y Petirossi, fundados en 1915, fueron los primeros participantes del Torneo Guaireño. El club 15 de agosto, fundado en 1907, fue la primera entidad futbolística en Villarrica, seguido por Washington Fútbol Club en el mismo año. En 1910 surgieron los clubes Guairá y Minerva y entre 1911 y 1914 nacieron Napoleón III, Nacional Fútbol Club y Estudiantes del Guairá. Siendo una histórica liga, se ha consolidado como una de las más exitosas del interior del país, con múltiples títulos en el Torneo Nacional de Interligas y una destacada trayectoria en el fútbol paraguayo. La selección guaireña conquistó los títulos de los años 1938, 1950, 1954, 1981, 82 y 2015-2016. En su última consagración derrotó a Atira en las finales, lo que permitió a la albiceleste jugar en la división intermedia en el 2017. Finalmente, el 28 de marzo del 2016, nació Guaireña Fútbol Club, institución que pronto tomó protagonismo en el fútbol paraguayo, estando en la división de honor del 2020 al 2023. Tras el descenso, actualmente pelea por el ascenso para volver a la élite del fútbol paraguayo, bajo la presidencia de Darío Quico Cristaldo. La Liga Guaireña de Fútbol continúa siendo un referente del deporte en el interior del país, con una rica historia y grandes valores prometedores.